Música Bienvenidos, bienvenidas a Ahora Cocina Canario de Autor. El chef que hoy recibimos probablemente sea uno de los hombres que tenga más aptitudes y actitudes para ser una estrella de la cocina. De hecho ya lo es, van a ver ustedes que receta tan simple pero a la vez tan exquisita. Javier Gutiérrez de La Chachi ya está comprando sus productos y enseguida lo tenemos aquí, en nuestra cocina. Me llamo Javier Gutiérrez, soy el chef del restaurante La Chachi Cocina Bar en Santa Cruz de Tenerife. Me formé en el País Vasco y trabajé junto a grandes chefs como Martín Berazategui y Alberto Chicote. Pero siempre tuve claro de que mi sueño era ejercer la cocina en esta tierra. Soy un enamorado de Tenerife y del producto canario en general. Y por eso los pasillos de la Recova son para mí un auténtico paraíso. Aquí se perciben los aromas, los sabores y los matices de nuestra isla. Por suerte para todos la Recova cuenta con una excepcional oferta de productos del mar de gran calidad. Aquí consigo el pulpo que necesito para incorporar a mi receta. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bien. ¿Cómo está el pulpito hoy? Pues mira, buenísimo. ¿Sí? Sí, vengo para hacer una recetita canaria. Sí. Y estábamos buscando pulpo. Pues mira, aquí lo tienes. Muy bien. No son muy grandes, pero están buenísimos. Me vale. ¿Cuál te pongo? Ese mismo. Ese mismo. Ese perfecto. Muchísimas gracias, señora. Que pase buen día. Y que te quede buena la ropa vieja. Gracias. Con unos tomates maduros y unos pimientos cargados de aromas de la huerta, completo la lista de ingredientes. Receta de Javier Gutiérrez del restaurante La Chachi. Ropa vieja de pulpo. Ingredientes. Un pulpo de un kilo. 350 gramos de garbanzos, puestos en remojo 12 horas antes. Medio pimiento rojo. Un pimiento verde. Azafrán. Una cebolla. Una zaraoria. Medio vaso de vino blanco. 350 gramos de papas. Un tomate. Tomillo. Orégano. Pimienta verde en grano. Sal. Y una o dos hojas de laurel. Además, una pastilla de caldo de marisco para 200 ml de agua. Bueno, pues ya estamos ahora aquí con Javier Gutiérrez. Javier, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gonzalo? Es un placer inmenso tenerte por aquí. El placer es mío. Sin que se enteren mucha gente que no se vaya a enfadar. Ya sabes que me encanta tu cocina. Que me pareces uno de los mejores cocineros de la capital. Así que estamos encantadísimos, y yo sobre todo, de tenerte en esta jornada aquí en las cocinas del Hotel Escuela. Del Ecanza. Ya hemos visto un poco más o menos lo que has ido a comprar, pero cuéntanos, ¿qué tenemos por aquí? Bueno, vamos a hacer una ropa vieja de pulpo, que el otro día, pues nosotros, como sabes el concepto de la chachi, defendemos mucho, no solo la cocina canaria, el producto canario, sino nuestras tradiciones. Y en vez de celebrar Halloween, nosotros celebramos la noche de los finados. Y que te intentamos recrear. Yo ya he probado tu ropa vieja de pulpos. Esa cocina, yo sé que tú eres cliente de la casa. Déjame decirlo, que es uno de los clásicos de tu restaurante, que además va como un tiro. Sí, la verdad que son cuatro añitos que estamos cumpliendo ahora, con una pandemia de por medio, que creo que son palabras mayores. Y ahí estamos, amontando el tirón, cocinando, siendo felices. Con una, además, propuesta que yo diría que solo es tuya. Que creo que este es el secreto, que tú cocinas, tú cocinas. Y se identifica esa diferencia muy fácil. Sabes, con toques canarios intentamos defender no solo el recetario, sino el producto nuestro, ¿no? Lo primero que vamos a hacer, para simularlo aquí, serían unos garbanzos, que en este caso son unos garbanzos de Lanzarote. Vale, pues hay que dejarlo en remojo. Podemos presumir que lo vamos a hacer aquí. Vale, vale, lo dejamos por aquí. Venga. Y luego nos vamos a ir. Esto lo tenemos que dejar mínimo 12 horas. 12 horas. Con 12 horas es suficiente y lo tendríamos. Vale. Vamos a guisar el pulpo. Vale. Vale. Luego ya me he adelantado yo. Sí. Y ya tenemos por aquí el fuego hirviendo. Sí, sí, sí. Y lo que vamos a hacer también es, vamos a arrugar unas, a guisar unas papitas. Vale. Que en este caso que... ¿Papitas negras? Sí, representando pues a Naga. Esto es de un amigo mío que son diguestes, son borrallas. Espectacular, está ahora temporada, durita. Qué bonito. Y las vamos a guisar. No las vamos a arrugar porque no queremos ese punto salado, sino simplemente las vamos a guisar. Porque es verdad que la papa, este tipo de papas tan finas, tan gourmet, que a lo mejor no hace falta... Yo las tengo en el restaurante y nosotros lo que hacemos es, la tenemos guisada y lo que le hacemos es una salmuera con agua y las arrugamos en el momento. Y eso conseguimos que el que coma papas a las 4 de la tarde o a las 3 de la tarde, ya no tengas sobrecocción de sal, sino que esté lista para hacerlo. Yo creo que vamos a empezar... ¿El pulpo lo vas a asustar o...? Sí, como dicen las abuelas, vamos para allá. Pulpito de roca, pulpito nuestro, de nuestras costas. Qué bueno. Y vamos para allá. Venga. Una, dos y tres. Y tres. Ahí está. Sí, sí. Esto además es una cosa que desde aquí a cualquier parte de España sobre todo, los gallegos también lo hacen. Los gallegos también lo hacen. Y de pulpo saben como mínimo igual que nosotros. Javier, veo que tienes más cositas por aquí. Vamos a generar una friturita que hemos con pimiento verde, pimiento rojo, cebolla, un dientito de ajo y un poquito de tomate triturado que hacemos en casa. ¿Ese tomate lo has hecho tú? Sí, en casita. Lo has preparado previamente. Pues ahora vamos a cortar. Y ojo, que esto tiene su miga, lo del tomate triturado hecho en casa no es ninguna tontería. No. Es muy distinto al tomate triturado de bote. Nosotros lo que hacemos es, como buena cocina de las abuelas, buena cocina de aprovechamiento, lo que hacemos es, como en el restaurante tenemos una ensalada que le utilizamos los corazones, todo lo que nos sobra es lo que utilizamos para hacer la salsa. Ah, qué bueno. Y así tenemos esa cocina de aprovechamiento que nos enseñaron las abuelas y defendemos. Y ahora se está defendiendo con lo de la economía circular, lo del reciclaje y todas estas cosas. En la cocina más que en ningún otro sitio, lo de tirar alimentos, si podemos aprovecharlos, claro. Nosotros, aparte de todo eso, generamos también en los caldos. Cocina verde. En los restaurantes, has tocado muchos palos y finalmente, bueno, pues has encontrado en la cocina canaria y en la chachi un lugar donde te sientes cómodo. Pero esto lleva una trayectoria para que no te mereces. Estoy cumpliendo 21 años en la cocina. Imagínate, con lo joven que eres. Cuéntales un poco a la gente, ¿de dónde vienes tú y de dónde te sale a ti la cocina? Estudié en el País Vasco, en Martín Berazategui. Estuve durante 5 años allí. Luego me vine aquí al MB. Cuando ganamos la primera. Dos estrellas Michelin. Tú ganaste la primera junto a Paolo. A Paolo Casagrande. A Paolo Casagrande. Te los conoces en muchas cocinas, en muchas partes del mundo. Sí, son media vida batallando por la cocina y recientemente en la chachi encima nos han dado el solete, la guía Repsol. Estamos muy contentos, la verdad. Que era merecido hace bastante tiempo. Y estamos ahí luchando, la verdad, que muy contentos, muy contentos. Es un lugar muy bonito en Santa Cruz, muy especial y que, pues fíjate, en la chachi cuando estás comiendo esas cosas que hace tan particulares Javier, estás comiendo todo eso. Toda su experiencia, toda su vuelta por el mundo, todos sus palos, porque has tocado el Nikkei, has tocado el Japo, has tocado la cocina castellana, la vasca. Y ahora pues todo eso se mete en la revisión que haces de la cocina canaria. Sí, intentamos hacerlo. Yo siempre digo que la chachi es un sitio que parece que te lo puedes hacer en casa, pero no. Jugamos con esas recetas de cercanía, pero sí es verdad que, como decías tú antes, le damos nuestro toquito para que sea más personal. Tú has tenido el atrevimiento de hacer arroz a la cubana, macho. Todos los martes. Y nos va fenomenal. Es que no, no. Es que no es que vaya fenomenal. Es que tienes que reservar o tienes que buscarte la vida muy rápido porque si no, no comes arroz a la cubana. Pues venga, vamos para allá con la friturita. Venga. Tenemos esto aquí pisando. Las papas que siguen ahí. Vamos a hacer este aquí. Vamos a ponerle, le vamos a poner. A ti no se te resiste, ¿eh? A la primera. A la primera. Bueno, fantástico. Y eso que yo tengo gas en la lecheche. Fantástico. Bueno, vamos a empezar. Oye, en tu época tanta tecnología y tantos medios no había, ¿eh? No. Ahora suena bueno. Fíjate qué gustazo que los jóvenes de hoy que están estudiando en Ecanza tengan todos estos adelantos. De la runner, no sé qué, en mi casa todo era levantar todo el momento las salsas, cacharros y tal. Ahora metes unas carrilleras en una runner, abres una bolsa y la pones. Si no son cocineros o buenos cocineros, ¿por qué no quieren? Le voy a dar un poquito más de potencia, Javi. Dale un poquito más. ¿Le parece? Sí, por supuesto. Ahí, a ver si levantamos ahí esa fritura. Venga, vamos a saltear esto bien, bien fuerte. Nos interesa que dore, que dore bien, no que poche. Eso es súper importante. Para que esté crujientito, ¿no? A mí me enseñaron en el País Vasco que todo lo que se agarre ahí es donde realmente está la cocina. Ah, sí. En esos azufres, en esos tostados, en esos quemados. Ahí es donde realmente después vamos a desgrasar y es ahí donde sale realmente la cocina, ¿no? Eso que dicen muchos cocineros vascos de levantar el caldero o la olla o el sartén. Eso es, todo lo que se quede en el fondo después, esos tostados, esos aromas, son los que nos van a dar después personalidad los guisos, ¿no? Nos va a dar bastante personalidad y es lo que queremos en este plato, que tenga personalidad. ¿Cuál es la cocina que más ascendencia ha tenido sobre tu forma de cocer? Yo creo que, yo al final tengo una formación clásica francesa, vasco-francesa. Vale. Y tiro mucho, yo utilizo mucha mantequilla, ahora utilizo mucha mantequilla de cabra. Vale. Gracias a Braulio que hizo el descubrimiento. Es una persona para nosotros, aparte de amigo, es alguien para nosotros bastante inspirador. Sí. Y él nos ha enseñado un poco el camino a los que venimos detrás para utilizar, pues oye, pues si funcionamos con la francesa, con la vasca, pero no perder, no solo reírnos al recetario, sino también al producto canario, ¿no? Que yo creo que eso es lo más importante. Pues sí, en eso estamos. Además, reivindicando aquí el producto canario. Oye, qué tostadito eso. Ahí está. Como decías, ¿no? La cocina está ahí. Hay un punto también entre tostado y quemado. No, claro. Y ese es el punto que ahí el cocinero tiene que controlar. Ahí está el riesgo y la mano del cocinero, ¿no? Eso es. Oye, la chachi que también forma parte del club de productos de gusta Santa Cruz, ¿no? De Anaga Smart Destination. Nosotros solemos gastar desde los quesos de Doña Tomasa, el mango de Igueste, la papa. Nosotros somos muy defensores del producto nuestro, la verdad. Qué bueno. Así da gusto. Bueno, pues como te dije, tostadito. Eso está soltando un aroma. Qué pena que no lo puedan oler ahí en casa, pero esto, ¡guau! Está soltando un aroma tan rico y cómo se nota la mano del tomate ese artesano tuyo. Buenísimo. Qué pasada. Bueno, tenemos ahí… ¿Cuánto le queda a esa fritura, Javier? Dos minutitos. Dos minutos. Yo creo que ya está en su punto. Sí. Vamos a echarle los… Los garbanzos. Los garbanzos que… Ya hemos explicado, 12 horas en remojo, los hemos puesto aquí. Esto ya lleva en remojo 12 horas. Y los hemos guisado. Están guisados. Los guisados normal, en agua, porque no queremos que coja ningún sabor y que sea lo más natural posible. Vale. Vale. Sin nada. Sin nada. Sal. Sal, un poquito de sal. Y ya está. Las legumbres es bueno salarlas a última hora. Vale. Porque si no se les empieza a abrir la cáscara. Ajá. Entonces es importante que se pongan al final. Vale. Y esto lo que vamos a hacer ahora… Esto ya se está pareciendo mucho a tu plato. Sí. Ya se va pareciendo bastante a tu plato, al plato de la ropa vieja de pulpo de la chachi. Y ahora lo que vamos a hacer, lo vamos a subir. Vale. Y esto lo que vamos a hacer es… ¿Eso qué es? Es una ropa vieja de pulpo, como siempre le vamos a dar nuestro toque. Esto es un caldo que hacemos con cabezas de cigala. Ajá. Vale, que lo vamos a mojar y lo vamos a hidratar. Lo tostamos, tostamos bien en el horno con su brandy. Eso es ganar 10 a 0 seguro. Sí. Cabezas de cigala, madre mía. Y lo que vamos a hacer es mojar el grano. ¿Y qué lleva? Cabezas de cigala, evidentemente… Cebolla, puerro, brandy, para que suelte todos sus aromas. Flambeamos. Vale. Y hacemos una cocción durante media hora, una cocción corta. Permíteme. Sí. Madre mía. Y lo que vamos a hacer es… ¡Cuánto olor a mar aquí! Sí, yo soy muy defensor del fruto más marino que la carne. Y nada, ya esperar 3-4 minutitos a que se convierta salsa este grano que hemos mojado. Vale. Y ahora lo único que nos faltaría es que termine el pulpo, terminen las papitas y ensamblamos. Perfecto. Oye, mientras se reivindica ahí los garbanzos, ¿eh? Vamos a bajarlo un poquito. Exacto. Están ahí protestando. Mientras, lo que ya tenemos, pues… Ya tenemos las papas. Sí. Como te decía antes, nada de sal. Y lo que vamos a hacer, va a ser cortarlas en cuatro. Y las vamos a meter en el guiso con piel para darle ese punto de tierra. ¿Tentro de guiso? Sí, para darle ese punto de tierra, que va a ser un punto gracioso, porque yo estoy en contra de pelar las papas. Yo nunca he pelado una papa, te lo prometo. No sé si es que desde chico nací medio baguete, pero ya me quedé con el gusto y hoy me como una papa sin piel y no me sabe. A ver, hay papas y papas también, pero sobre todo estas papas es un delito quitarlas. Y creo que… Yo he visto a Juan María Alsac y a Albert Adrià, juntos los dos, pegarse una hartada de papas sin pelar y mojo y no comer nada más. En un almuerzo, solo papas y mojo. Ahora lo que vamos a hacer, como ya tenemos el pulpo, le vamos a hacer unas incisiones aquí para cuando cueza, abra y se vea… Vale, lo que nos explicaba, ¿no? Sí. Y ahora, cuando lo cocemos, cuando lo pongamos a la plancha, va a abrir y se va a ver más bonito. Javier, estamos llegando casi, casi al final. Al final. A veces y muchas, muchas veces, menos es más en la cocina. Menos es más. Y lo estamos demostrando en esta ocasión, sin lugar a dudas. Va a ser muy fácil hacerlo en casa, es verdad que la mano, tu mano es la tuya, pero a priori tenemos todos los componentes para que nos salga bien en casa. Sí, esa era un poco la intención, la intención es que fuera cercana, que fue una receta que todos conocieron. Lo que sí es verdad que la receta tradicional, el pulpo lo lleva dentro, pero en este caso lo que le vamos a… Esto ha sido maravilloso, lo de la papa bonita dentro también del guiso ha sido de 10. Y ahora lo que vamos a hacer es marcar… Aceite de oliva en la sartén para marcar el pulpo. El pulpo que hemos estado guisando, lo hemos tallado para abrirle el rejo. Lo vamos a cocinar un poquito ahí, como se dice habitualmente, a la francesa, que cocine por todos lados. Vale. A la francesa es eso que estás haciendo, ¿no? Eso es. Recoger todo el aceite caliente y echarlo por encima. Recoger sus mismos jugos, su misma gelatina y eso nos va a ayudar a que cocine homogéneamente de una manera en su propia grasa, en su propia gelatina. Vale. Perfecto. Vamos a subir un poquito para darle, como se suele decir, chicha. Venga. Y ya nos vamos a ir ahora a emplatar. Ya por aquí tenemos la ropa vieja, como te decía antes. Ya está, ya. Normalmente va adentro. Madre mía. Vamos a dar vueltas. Qué barbaridad. Lo tenemos por aquí. Qué bonito el rejo, ¿eh? Sí. La verdad que trabajamos con un proveedor espectacular. Esta mañana lo compramos en el mercado, pero solemos trabajar con un pulpito de roca. Tenemos nuestros proveedores, ya son muchos años y ya conocemos a muchísima gente. Claro, claro. Y nos traen productos de primera calidad, que no siempre tiene que ser ligado a un precio alto. No. Si nos buscamos una calidad que sea buena, da igual si es una merluza, si es un carabinero de la santa o lo que sea, buscamos siempre el mejor género. Fantástico. ¿Nos vamos a emplatar? Venga, vamos. Vamos a emplatar. Venga. Vale. Pues aquí. Qué bonito. En el fondo. También rollito abuela, ¿no? Sí. Es una vajilla típica de la abuela. Sí. Le vamos a poner en el fondo. Muy bonita. Vamos a ser generosos también, como las abuelas. Claro. Que en el ayatji somos generosos con los platos. Más vale que sobre, ¿no? Sí. Un plato que la verdad que está gustando mucho. Y estamos súper contentos de ponerlo y lo vamos a tener en la carta. Oh, ese doradito. Qué bonito. Qué bonito va a quedar, Javier. Ahí. Qué bonito. Qué maravilla. Y para terminar. Qué maravilla. Le vamos a poner un poquito de cebollino verde, que es vida. Ajá. Un poquito recién cortado. Sí. Que le va a dar también un puntito no solamente visual. Sí. Sino también en horógicamente. Visualmente es precioso y además le va a dar un toquito, ¿no? Final también. Sí. Olfativo. Ahí está. Qué maravilla. Javier. Ropita vieja de pulpo, con pulpo asado de nuestras costas. Una auténtica gozada. Y papa negra. Esta ropa vieja de pulpo con la papa negra dentro del guiso, con un olor, con un sabor y con una imagen que presencia tiene este plato. Preparación. Ponemos en un caldero los garbanzos en una malla. El pulpo, media cebolla, medio pimiento verde, 10 granos de pimienta, el laurel, la zanahoria, el azafrán y cubrimos con agua a la que previamente le hemos añadido un poco de sal. Tapamos y cosemos a fuego medio hasta que se haga el pulpo y los garbanzos aproximadamente unos 45 minutos. Separamos el pulpo, los garbanzos, la zanahoria, el caldo y lo reservamos. Hacemos el sofrito con medio pimiento verde, medio pimiento rojo y la otra mitad de la cebolla, cortados todos en dados pequeños. Cuando esté todo pochado, añadimos el tomate cortado en dados pequeños y el vino blanco. Mientras, ponemos a freír las papas picadas en cuadrados no muy grandes y troceamos el pulpo y lo ponemos con los garbanzos y la zanahoria en un sartén grande con un poco de aceite. Mezclamos todo y rectificamos de sal. Añadimos la fritura, el tomillo, el orégano y unos granos de pimienta. Le añadimos caldo al gusto, dependiendo de lo caldosa que la queramos y añadimos las papas y ponemos el huevo picado por encima al servir el plato. Para dar más color, podemos añadir un poco de perejil picado. Javier, muchísimas gracias por habernos acompañado. Me ha hecho muchísima ilusión tenerte aquí. Te voy a regalar el delantal del Club de Productos de Gusta Santa Cruz de Araga Smart Destination, para que lo tengas en la cocina de la Chelsea. Lo pondré, por supuesto. Que lo tengas ahí y nos lleves un poquito en el corazón y te lo tengas de recuerdo de este día, que nosotros no vamos a olvidar. Yo, por lo menos, y estoy seguro que la gente que nos está viendo, no van a olvidar esta receta tan espectacular, tan sabrosa y de verdad que nos quedamos con todo ese cariño que le has puesto al plato. Muchísimas gracias a ustedes, al Ayuntamiento de Santa Cruz, a la Sociedad de Desarrollo, por darle visibilidad a los pequeños restaurantes, que somos muchos en este municipio. Y nada, yo agradecido para todas estas iniciativas. Muchísimas gracias. Gracias, Javier. Pues nosotros nos vemos en otra. Adiós. Adiós.